La plata maldita termina con la vida de la gente Lo que parecía iba a ser un atractivo edificio terminó en una tragedia Tres obreros terminaron sepultados Uno se salvó la vida de milagro y lamentablemente los otros dos perdieron la vida El encargado de la obra Él me dijo no se va a caer Incluso broma, broma nos dijo ¿Qué es miedo morir? nos dijo Yo solo quería salir de ese hueco Ángel Quisbert Paco de 26 años vio la muerte de cerca cuando el talud de tierra cayó en lo que sería una construcción ilegal en la avenida Los Álamos Antes de lo sucedido él vio que aparecían rajaduras en el cerro Alertó de leche y propuso instalar puntales Pero el contratista no lo habría escuchado Mis otros dos compañeros no han podido salir de ese rincón Pero yo lo que podía ir de corrida hasta cierto lugar Pero la tierra así mismo me agarran Me agotaba al suelo, un listón estaba aquí en mi estómago Eso no me dejaba respirar Me he protegido con mis dos manos como soldado hacia adelante Por eso mis manos están todos rasgadas Están porque así me he arrastrado Un cerro siempre estaba encima de mí Ronald Zarco Mendoza de 27 y Luis Mamani Conde de 51 años Fueron identificados como los obreros fallecidos Según la alcaldía paseña trabajaban en una construcción ilegal Ya que el terreno pertenece a La Paz pero tiene autorización de Palca Un conflicto que se tiene hace varios años y en decenas de construcciones Esto pató de calle 14 y 15 Esto es el centro casi de Calacoto Y me vienen a decir que esto pertenece a Palca Por favor, estas son las irregularidades que no podemos permitir Sin embargo el alcalde del municipio de Palca David Luna Negó que su municipio autorizó la construcción del edificio Y anunció que presentará una querella contra la empresa inmobiliaria Por eso ocurren estos casos Prácticamente uno dice Se da permiso del municipio de La Paz O del municipio de Palca Se pide digamos para hacer una construcción ilegal Y hay estos casos que están ocurriendo Pero también salieron a la luz los encargados de la construcción Se hacen cargo de los gastos médicos y por los fallecidos Además explicaron Lo que pasa es que este lote siempre ha pertenecido a Palca Es decir, nunca pertenece La jurisdicción del lote es de Palca Y el momento que Diza ha comprado el lote Ya era de Palca No es que era de La Paz Y luego la empresa lo ha pasado a Palca Antes de nosotros empezar el edificio Y tener todas las aprobaciones Hemos tenido todos los estudios Y obviamente el estudio de suelos El estudio de suelos nos ha lanzado Un suelo que se llama Formación La Paz La cual es muy buena Este caso podría ser solo la punta del iceberg Que se tiene de los conflictos entre municipios Saladaños a La Paz Construcciones ilegales que luego terminan en tragedias Propietarios que simplemente prefieren arriesgar sus vías Construyendo en terrenos no autorizados Y buscan pagar un impuesto menor El debate Bueno, tenemos un número de teléfono Queremos que la gente participe Y no solamente participe opinando En este caso Sino que también Que nos cuenten Anécdotas Me pasó esto A mi primo le pasó esto A mi papá A mi tío Que se dio a mí 7-7-6-7-7-2-2-1 ¿Por qué digo esto? Porque estoy convencido De que vamos a recibir Un montón de mensajes De personas Las cuales en algún momento Han resultado perjudicadas Por el conflicto limítrofe Que hay entre las alcaldías Yo por ejemplo He resultado perjudicado A ver Tenemos dos invitados Pero antes voy a saludar Al secretario municipal De gestión ambiental Del gobierno autónomo Municipal de La Paz A Marcelo Lorber Romero Y voy a preguntar así De cajón ¿En algún momento Este sector de Calacota Perteneció a Palca? ¿No? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos Denise, Daniela, Miriam ¿Cómo está más? De Leo Saludos a todos Muy agradecido por la invitación Gracias Obviamente nosotros Estamos seguros Que este lugar Es propiedad Y territorio Del gobierno autónomo municipal Es decir Pero no Te pregunto otra vez ¿En algún momento Hace 10, 20, 50 años Habrá pertenecido a Palca? No Nunca Perfecto Con eso me quedo Por lo que acabo de escuchar Correcto Yo lo que quisiera saber Por favor, Marcelo Es, ya hemos escuchado Las declaraciones Incluso estaba presente ayer El alcalde Iván Arias Y él ha dicho Que no se ha autorizado La construcción De este edificio De este inmueble Y obviamente Ellos han pedido La autorización Del gobierno de Palca ¿No es cierto? Pero yo quisiera saber ¿Qué institución Qué unidad Se hace cargo De esta regulación O seguimiento Tal vez Para saber Si realmente Se está cumpliendo Con lo que ustedes Habían determinado Competencialmente El tema Lo ve la subalcaldía Como dueña del territorio ¿No? Es la que El área responsable De la fiscalización De toda actividad territorial Que ocurre en el territorio En el macro distrito ¿No? Entonces entendemos Que la subalcaldía Cuando se ha enterado De los posibles movimientos En este lugar Y en el mes de noviembre Del año pasado Ha realizado Una fiscalización Y una notificación De que la empresa No tenía Este documentación Y autorización Del gobierno autónomo municipal Para realizar Esta edificación ¿No? A lo cual La empresa también En diciembre Responde al alcalde Al subalcalde Vladimir Águila Indicando que ellos Tenían autorización Estudios de suelos Y la respectiva Autorización Para emplazar Esa edificación En esa propiedad Y solicitando Que el gobierno Autónomo municipal No tenía competencia Ni jurisdicción Para poder realizar Actividades de fiscalización En el lugar ¿No? Porque aducían Que tenían Todos los papeles De palca Y las respectivas Autorizaciones Lo que nos llama Mucho la atención Es que también El día de hoy El alcalde de palca Ha negado Que ha dado La autorización A esta empresa ¿No? Y la empresa Se ratifica Se ratifica Que tiene los papeles En orden Del municipio De palca Y la correspondiente Autorización Marcelo Yo entiendo Que la gestión Actual de la alcaldía Es reciente Así que es poco probable Que tenga mucho que ver Con este tipo De papeleos Sin embargo Es una pregunta Quizás más de criterio Criterio personal Cuando se estaba Hablando del censo Todo el mundo Gritó Pegó el grito Al cielo ¿No? Que como mestizo De un departamento De otro Nadie gritó De que sea una prioridad Que se solucione Este tema Limítrofe Mi pregunta es ¿Conviene más Que no se solucione? No, conviene que se solucione Y justamente Digo por intereses No, y justamente Nosotros como paseños Estamos perdiendo Muchos recursos Hemos perdido Del anterior censo A esta época Más de 126 mil personas Que deberían estar Tributando Y esos recursos Deberían estar Destinados a mejoramiento De colegios A salud A obras ¿No? Realmente estamos Perdiendo esos recursos Y justamente Nuestro alcalde Está promoviendo Para el día de mañana Un preforo Un foro Justamente Donde vamos a debatir Y vamos a informar A la población Los conflictos Y las pérdidas Que estamos teniendo Con este censo Que se pretende Hacer a fin de año ¿No? Entonces vamos a explicar A la población Y realmente hacer entender Que tenemos problemas Tanto con El Alto Con Achocalla Con Mecapaca Y justamente Nos están quitando Manzanas en sales ¿No es cierto? Y eso repercute Justamente En inversiones Que llegan directamente A los vecinos Justamente ahí va Mi pregunta Me decías que Este municipio Ya tiene varios problemas La ley 1669 Que es la que habla Justamente sobre La jurisdicción De la paz ¿Se ha modificado Desde 1995? Mira Nosotros Estamos haciendo Un seguimiento Porque esto corresponde A la competencia Al gobierno autónomo Departamental Que es el que Tiene que Definir Los límites Departamentales Entre municipios ¿No? Todavía El gobierno La gobernación La gobernación Del departamento No está haciendo Este trabajo No se ha culminado Con este trabajo Porque realmente Es fundamental Porque nosotros En La Paz Tenemos muchos problemas Por la indefinición De límites ¿No? Tenemos temas De riesgos Tenemos temas De avasallamientos Tenemos de talas De árboles Y justamente Estas cosas Que están pasando ¿No? Donde muchas personas Están aprovechando Como bien se dice Esa viveza criolla Y están haciendo Construcciones O avasallamientos A título que corresponden O están en jurisdicción De otro municipio Marcelo Yo conozco este caso bien Porque me toca En lo personal Porque tiene que ver Con mi barrio La escondida Justamente hace Tres, cuatro días atrás Se ha ganado Un amparo constitucional Porque estaban Sucitiendo una situación Muy similar Porque esto Si ustedes piensan Que esto que está pasando Es un hecho aislado No Esto pasa En Achumania Ni en Irpavi En El Pedregal En todas partes Sucede lo mismo Y yo sé que acaban De ganar un amparo Por ejemplo Los vecinos de la escondida Porque también hay Un conflicto En ese lugar ¿Qué es lo que ha sucedido? Para que la gente sepa Que esto pasa todos los días Justamente Bueno, nosotros En el mes de enero Recibimos una denuncia De un vecino Donde nos mandó Unas fotos Que había Que en el lugar Estaban poniendo callapos ¿No es cierto? Entonces Como deber De la alcaldía Del gobierno Autónomo municipal Hemos hecho una fiscalización Al lugar Y hemos podido evidenciar Que obviamente Habían lugares Que estaban marcados ¿En un área verde? ¿Es cierto? Claro Justamente en el ingreso Del área protegida Bien En el área protegida Que es el ingreso Donde concluye La urbanización Esta persona Este grupo de personas Estaban queriendo ingresar A este lugar Ya con minibuses Con gente Porque estaban ofertando Y en redes sociales Imagínate La venta de terrenos Sin folio real Sin nada Ofertando Les lanzo lo siguiente La gente hace eso Y va a Palca O va a otros municipios Porque es más barato Y a nivel de impuestos Porque es más fácil Conseguir el permiso ¿Qué hace la alcaldía? Exacto Eso 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 Marcelo Como decíamos No solamente pasa Con el tema de jurisdicción Con el tema de construcciones Sino con el tema de impuestos Con el tema de licencias De funcionamiento ¿Podría ser esto Un foco de corrupción? Totalmente Totalmente Consideramos que sí Yo terminando de contarte El tema del Amparo Para luego comentarte El tema del amparo Bueno Nosotros decidimos Mandar una nota Yo les voy a dejar Toda esta documentación Donde Le comunicamos Al presidente De la junta de vecinos Que para cualquier actividad Obro proyecto Que se realice En un área protegida Tiene que contar Con la respectiva autorización De la subalcaldía Del sector Que no había Que no había Y una solicitud Y una autorización Expresa de la Secretaría Municipal De gestionamiento Que no había tampoco Que no había Y ponemos Además como antecedente Ponemos los polígonos De toda el área protegida Y la normativa Con Que tiene que ver Con el lugar Quiero informar A la población Que estas áreas protegidas Han sido creadas En el 2002 Con una ordenanza municipal Que han sido elevadas A ley nacional Son ley nacional Son ley nacional A partir del 2005 La 31 37 No es cierto Donde Se establece El patrimonio cultural Y natural De estas áreas protegidas Bueno Finalmente ganó Ganó Nos han presentado Y hemos ganado Bueno Yo tengo un arquitecto aquí Que lo hemos invitado Para que también pueda participar Y le voy a explicar Por qué hemos invitado El arquitecto David Aguirre A esta entrevista Él se ha comunicado Amablemente conmigo Para decirme Que tenía la intención De que podamos entrevistarlo Para que nos cuente Cómo es el suelo Porque ayer decía El alcalde Iván Arias Nosotros no permitimos La construcción En este lugar en particular Y creo que nombraba Algo así como Mantequilla Deleznable Terreno deleznable Y decía como Mantequilla Que se deshace Ni siquiera Tiene piedras Decía el alcalde Iván Arias Entonces Estamos aquí Con una persona Que ha construido En un lugar muy cercano No es por si acaso El arquitecto Del lugar donde Se estaba construyendo Quiero hacer la aclaración Para que no haya confusión El arquitecto Aguirre Está con nosotros Gracias arquitecto Por darnos esta entrevista Usted conoce bien Este terreno Conozco perfectamente Porque yo soy también Vecino del lugar Y he construido El edificio Que está exactamente Al lado De donde Se ha producido El deslizamiento Ese edificio Lo hemos construido Hace ocho años Hace ocho años Se presentaron Los documentos Planos Toda la documentación Que requería La alcaldía Para la aprobación Del proyecto Hemos presentado Estudio de suelos Hemos presentado Planos estructurales Sanitarios Eléctricos Que hace ocho años Era un requisito Indispensable Después de que nos dieron La aprobación Empezamos la construcción Pero respecto al suelo Que es el tema Nosotros hemos hecho Un estudio De suelos Y en la base Hemos encontrado Un suelo bueno Evidentemente A partir de la base Donde está el nivel Del río Hacia arriba Es un torrente De barro Que es Arcilla Y bueno Los geólogos Saben más Es un tema Que hay que Tener mucho cuidado Especialmente Cuando hay agua O cuando se produce En movimiento De tierras Pero el edificio Que se ha construido Hace ocho años Ha sido construido Obviamente Cumpliendo Todos los requisitos Que exigía La alcaldía Y cumpliendo Las normas De construcción Se hizo Con personal Especializado Ingenieros Que supervisaban Inclusive La alcaldía Ha venido A verificar Que los trabajos Que se estén haciendo Estén Acuerdo A las normas De seguridad Y normas Específicas De ingeniería La de GIL Que en ese momento Se llamaba así Vino Alguna vez A hacer Un seguimiento Yo voy a hacer Una consulta Por favor Arquitecto Buenas noches La voy a dividir En dos Una es Para Marcelo Que enseguida Se la haré Me dice Un ingeniero civil Que en el lugar De poder Construirse Se podría Pero hay que tomar Muchas previsiones Lo que fue complicado Es que la cuña Del talud Que había en el lugar Se la quitó Y no se pusieron Los muros de contención Como tema técnico Esa es una falta Gravísima Que ha costado Vidas humanas ¿Es así? ¿Hubo negligencia Con el tema De los muros De contención Y el retiro Del talud? Bueno Yo le voy a contar Lo que hicimos Nosotros Con el edificio El plano estructural Y todo lo que es Estructural Estaba a cargo Del ingeniero Fernando Zada Y nos dio Exactamente Cómo teníamos que hacer Y hemos ido avanzando Haciendo la excavación Y vaciando muro Por etapas Manteniendo El talud Hemos empezado En ambos extremos Y el ingeniero Hauregui Y de la de De Gil Vino a verificar Se hicieron Los Las excavaciones Y los vaciados De muro de contención Al fondo En nuestro caso Hemos logrado Vaciar Una altura De nueve metros Viendo al lado Lo que ha sucedido Tienen aproximadamente Más de quince metros De altura Entonces Yo pienso Que los ingenieros De al lado Han tenido Que tomar Las previsiones Para esa altura Lamentablemente Es un hecho fortuito En el que Han sucedido Todo lo que sabemos Pero hay Hay Sistemas Constructivos Que si hay que Respetarlos Arquitecto Tenían permiso De palca O de la paz En nuestro proyecto Fue presentado A la alcaldía De la paz Fue verificado Como en esa época Se hacía Y se cumplió Con todos los requisitos Para que vean Para que vean Gracias Arquitecto Para que vean Están al lado Bueno, muy cerca Menos de una cuadra Y tienen papeles De la paz Al lado Papeles de palca Para que la población Entienda Que estamos hablando De un tema muy serio O sea Con diferencia De cien metros Tenés papeles Y te apuesto Que el vecino Que está a la derecha Es de la paz También O sea A gusto del consumidor No, lo que sucede Es muy grave Y alguien tiene que intervenir La pregunta es ¿Quién? Ya nos dijo recién Marcelo La gobernación Le corresponde Pero a la ciudad De la paz Es decir Ya hay una ley De la jurisdicción Y nos va a decir Marcelo Que hay una ley Que ya declara Cuál es la jurisdicción Entonces En realidad Lo que puede hacer La paz Es impugnar Y eso ya Marcelo nos dirá Pero Pamé Como en palca ¿Sabes qué pasa Pamé? No es la afán De debatir Y mucho menos De desautorizarte Lo que sucede Es que no es tan simple Cuando es un tema Entre alcaldías Es la gobernación La que tiene que intervenir En un conflicto Es un ente superior Que quedaron sepultados Y que murieron Nadie 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 No había nadie Ahora Leo Es lo que tú mencionas Entre igual y igual ¿Quién va a superponer Su posición? Es que la gobernación Entre alcaldías Tiene que ser la gobernación Y a mi criterio Donde está la solución De todo esto Para ser constructivos Está en el censo Con un censo cartográfico Decir esto es de esto Esto es de esto Y la gobernación Lo hace cumplir Y chao Y Daniel Permíteme Permíteme antes Por favor A don David Aguirre y Sánchez El arquitecto Que amablemente Nos ha dado más luces Con relación a esto Y lo que pasa En este terreno Muchísimas gracias En otra oportunidad Tendremos ya Mayor tiempo Para poder conversar con usted Que le vaya bien Buenas noches Un gusto Un placer Que le vaya bien Ahora sí Miriam Y además Esto no solo está pasando Con las construcciones También tenemos problemas Hasta con conciertos Tenemos problema Hay un concierto Están armando un escenario En Chasquipampa Y nos reclama Los vecinos Que por qué no intervenimos Y permitimos Que haya conciertos Hasta altas horas de la noche Donde cuando vamos A hacer la fiscalización No, tengo permiso de palca Claro Entonces está pasando No solo con el tema De construcciones Está pasando con Muchos temas Y actividades económicas Perdón por ser más pensado Pero pareciera que en el municipio de Palca Las autoridades allá Es decir Lo que han dicho Corrupción Total Finalmente Ya hace tiempo En plena La Paz Entonces no es que estás pensando mal Solamente Es que ya ha habido Investigaciones Claro Porque saben que en el municipio De La Paz Les van a negar Y tienen que ir al lugar Donde les van a decir Que sí, adelante Yo la verdad No me animaría a decir Todos Todos y toda la alcaldía en Palca Por supuesto que no Yo diría que son hechos aislados Claro Yo también pienso lo mismo En hechos de corrupción Yo también pienso lo mismo Y se justifica Que tienen otro tipo de tablas de costos Evidentemente no es lo mismo Registrar un vehículo Con placas En la urbe En la sede de gobierno Que en Palca Que en Palca Temas específicos Gracias por haber venido Marcelo Ahorita volvemos con él Ya volvemos con él Ah, perfecto No se nos vaya todavía Por favor Vamos a continuar con el debate Sin embargo Nosotros tenemos que actualizar La información Y recordemos que hoy A las 6 de la tarde Precisamente Se ha realizado El rescate De los dos cuerpos De obreros Que se encontraban Sepultados Después del deslizamiento Bomberos Y la unidad de canes Ayudaron en este operativo Fernando Cortés Estamos con usted Así es, Denise Son cuatro los canes Que han colaborado En todo esto Han trabajado prácticamente Todo, todo el día Geuro, Gema, Goya Y Max Están con nosotros también Estos cuatro canes Que han sido, bueno Fundamental para encontrar A estas personas Y también estamos Con la Capitán Estivariz Que nos va a comentar Un poquito sobre el trabajo Que se ha tenido Durante toda esta jornada Buenas noches Buenas noches Fernando A toda tu teleaudiencia En esta oportunidad Estamos con nuestros ejemplares Caninos de Restos Humanos Quienes han desarrollado Y han ido de manera continua El trabajo desde el día de ayer En coordinación con el comando regional Un trabajo pues Con un equipo multidisciplinario De la FELCC Bomberos Y hemos tenido muy buenos resultados El día de hoy ¿Cuál es el trabajo De cada uno de ellos? ¿Qué es lo que han hecho? A ver Hemos ido descartando Hemos ido descartando Estos puntos con Goya Con Geuro Y con Max Ya hemos podido hacer ingresar Una tornamesa La maquinaria ha podido ingresar Con un Con un perímetro De marcado Que teníamos Ha ingresado Unos dos metros cincuenta Hacia adentro Y hacia abajo Ha entrado con un metro ¿No? Y el que nos ha podido Dar muy buenos resultados Ha sido nuestro Can Geuro Y para dar ese positivo Y corroborarlo Ha realizado nuestro Can Max Ahora Max es Bueno ya prácticamente famoso No se podría decir Porque siempre ha estado Colaborando en esto De los rescates ¿Y cuánto tiempo Ya está con ustedes? Max está En sus seis años De trabajo Es de raza labrador Tiene una ardua experiencia En lo que es La búsqueda De restos humanos Bueno ahí está Denise ¿Qué te parece Max? Quien bueno Ha estado a la cabeza También Geuro Max Y Goya Los cuatro canes Que han participado En todo este rescate Que prácticamente Ha estado durante Estas cuarenta y ocho horas En la búsqueda De estos cuerpos Y bueno ellos ya están Lo que nos comentaba La capitana Es que están muy cansados Y ya se van a descansar Denise Así es Fernando Ellos hicieron un gran trabajo Durante toda la noche Se estuvo ayudando Para poder realizar Este operativo de rescate Pero los canes Lograron identificar Donde se encontraban Estos dos cuerpos De los obreros Que lamentablemente Fallecieron en este deslizamiento A ver Vamos a dar la bienvenida Al doctor Rodrigo Galíos Dodoque es abogado externo De la constructora Diza ¿Cómo está? Buenas noches A ver abogado Buenas noches ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya se han anticipado demandas En contra de Diza De la empresa constructora Donde han fallecido Dos obreros Y uno en este momento Está tratando De salir adelante Quiero que por favor Me especifique un poco más Con relación a esto ¿Cómo van a Va a ser la empresa Justamente para enfrentar Este caso? Bueno A lo largo de Desde que ocurrió El hecho La noche de ayer Y la mañana De De hoy La empresa Se ha focalizado En Encontrar La maquinaria Apropiada Para hacer el rescate Esta mañana Han desplazado Unas retroexcavadoras Y una tornamesa Y a lo largo del día Se ha estado coordinando Tanto con Ángel Que es el El obrero herido Como con las Otras familias De las dos personas Fallecidas Para lograr Brindarles La Todo el apoyo Que ellos necesitan El gerente general De la empresa Ha estado Incluso Hoy ha visitado A Ángel En el hospital De clínicas Los médicos Lo han dejado entrar Han dejado ingresar Al lugar Hablar directamente Con él Y luego Hemos conversado Con la familia De Ángel Y obviamente Nos hemos puesto A disposición De ellos Se les ha entregado Ya un monto De dinero Para afrontar Los primeros Gastos médicos Que seguro Para una Para una serie De estudios Que tenían que hacer La Ángel Hoy en la tarde Y que seguramente Van a continuar Mañana en la mañana Y obviamente La empresa Está consciente Y está comprometida Enseguida Brindando todo el apoyo A la familia De Ángel Como de los De los fallecidos Bueno abogado Es muy importante En este momento Dar información clara A la población Para evitar especulaciones Respecto a Dos temas básicos Hubo o no Negligencia Por parte De la constructora Para la muerte De estos tres obreros Por una parte Dos obreros Y uno que bueno De verdad Espero que salga adelante Que pueda salvar su vida Y en segunda instancia ¿Cómo consiguen Los papeles De palca Siendo que hay Construcciones Tres cuadras más abajo Una cuadra más abajo Que tienen Papeles de la paz ¿Cómo se da esto? ¿Cuál es la explicación Legal por parte De la empresa? Mira El predio Es adquirido Por mi cliente Por constructora Visa Hace más o menos Dos años Y el predio Ya Ya pertenecía A la jurisdicción De palca Más o menos Hace Diez Quince años El predio Ya pertenecía A la jurisdicción De palca Por eso Es que Todos los trámites Se los ha hecho En palca Es decir Todas las Las aprobaciones Primero El permiso De movimiento De suelos Y luego El permiso De construcción Se los ha obtenido En palca Porque el predio Pertenecía A palca No es que El predio Pertenecía A la paz Y luego De adquirirlo Se lo ha Se ha hecho Un cambio De jurisdicción A palca No ha sido así Sino que El predio Ya pertenecía A palca Así se lo ha adquirido Y por eso Se ha continuado Con Con los trámites En esa jurisdicción Si me permite Por favor Abogado ¿Qué le puede responder Marcelo? Tenemos Toda la certeza Que estamos En la jurisdicción De la paz ¿No es cierto? Eso es lo que Afirmamos Y nos ratificamos O sea Nunca habría Pertenecido Entonces a palca Según la documentación Que ustedes tienen Ahora La pregunta Para el abogado Sería Entendemos Tengo dos No Tengo doscientas Preguntas Voy a condensarla En dos Pero La primera es Palca dice Que no Nos hemos comunicado Miriam Nos hemos comunicado Con palca Y palca Dice Que no han hecho nada No tengo nada Nosotros no tenemos Nada que ver ¿Qué le responde El abogado Primero que nada De la alcaldía De palca Que si tiene Bueno Palca se está Contradiciendo Con los documentos Que ellos mismos Han emitido Porque en primera instancia En octubre Del año pasado Nos han emitido Una La autorización De movilización De tierras Y ya este año Nos han emitido La autorización Para la construcción Entonces Obviamente Son documentos Que están En poder De la empresa Que en su momento De ser necesario Obviamente Los vamos a Los vamos a enseñar Los vamos a mostrar Bien Y la segunda La segunda cosa Que también quiero preguntar Es El tema este De ¿Dónde está realmente Ubicado esto? Estamos hablando De la 14 De Calacoto 15 de Calacoto Calacoto Al lado De la Costanerita O sea Al lado Literalmente De la De la De la Costanerita Está al lado O sea Quiero decir Está en pleno Calacoto ¿Es consciente De eso? Si Los Estoy consciente El tema es que Los papeles Ya estaban Así en el momento De adquirir el lote Y esto nace De un tema Del conflicto De jurisdicciones Que hay entre la paz Y otras Y otras Todas las Alcaldías Colindantes Que lastimosamente Todos estamos En medio De este conflicto Que es ajeno A los que somos Habitantes de la ciudad Abogado Pero como le digo El lote ya estaba así El momento que lo hemos adquirido Que la empresa Lo ha adquirido Es muy probable Porque Sellos Cantan Papeles Cantan Y quien ha firmado Tendrá los papeles Del predio En palca Todo bien Pero yo le consulto A título personal No sé si usted Estuvo desde el inicio De este proceso O ha ingresado Recientemente A asesorar a la empresa Pero si a mí Si a mí me venden Un terreno Que está en plena 15 a Calacoto Y me dicen Es de palca La pienso dos veces ¿Cuál es el asesoramiento Legal para quien Compra un predio En la paz Que dice palca? ¿Cuál es el criterio Profesional para su cliente? Bueno Obviamente se han hecho Todas las revisiones Legales de los documentos Y El folio real Desde hace Larga data Tenía La jurisdicción De palca Y Lastimosamente Este es un Conflicto De límites Que nosotros No somos Quien para Delimitar Donde está O no debería estar Del lote Y Se han hecho Las revisiones Legales De los documentos Y el Y el predio Estaba Estaba a lo dial Y está a lo dial Entonces Se ha procedido A la compra Bien Gracias Gracias doctor Gracias abogado Por haber venido aquí Por haber Por haber dado su criterio Haberlo hecho con respeto También le agradecemos Exactamente Gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Y también a ti Marcelo Gracias Miriam Leo Daniel Denise Pamela Muy agradecido Gracias Muchas gracias a ustedes Que le vaya muy bien Hasta luego Vamos a seguir Escuchando hablar Del tema No Quedan Muchas No haya la capacidad Y la disponibilidad De arreglar este tema Seguiremos con lo mismo La gobernación Tiene que hacer algo urgente Ahí Ahí lo que metemos Ahí también Vamos a tener que esperar Ayer a mi consulta Conviene más Que no se solucione el tema Por intereses Y la gente Tiene que tomar sus previsiones La pregunta que tú has hecho Ha sido muy inteligente ¿Qué hace uno Si compra un terreno Terrible En plena la persona En este momento Es complicado Pausa por favor